Hey que tal gente de youtube, estamos aquí en otro video para el canal La adictosa a las tragamonedas, vamos a jugar Como ya vieron, 300 pesos Aquí en las tragamonedas Vamos a ver si podemos ganarle más o nos gana algo Vamos a ver que La apuesta va a ser de 10 pesos cada tira Vamos a tener los 30 tiros, son 300 Y vamos a ver cuánto podemos ganar con eso O si nos gana la máquina Y yo creo que si falta un crédito, se lo voy a echar a la sandía Ya lo espantaste Pero ahora no Como voy a sacar otra vez el grado Bueno pues ahí está, el primer premio Nos dio 20 Nos tenía que dar 10 Pero nos dio 20, pues está bien No hay mis padres Ahí está 10, seguimos teniendo los mismos 300 Vamos a seguir le echando Ya saben que si quieren Que haga retos, déjenos acá abajo Ya tengo grabados algunos Uh, que va a caer Por favor No 0, nada, 0, nada, 0 Nada, 0, nada, 0 No, nada Ayúda, ayuda Ahí están, 20 Vamos a cobrarlo Voy a ir cobrando el dinero para que se vea ahí Más o menos cuánto ganamos Y bueno ya saben si quieren que hagan retos Déjenlos acá abajo en los comentarios Otros 20, muy bien Y pues Ya tengo unos cuantos grabados les decía Y otros que pues Apenas voy a grabar ahorita Así que pues ustedes digan Por favor Ya saben también Si quieren un saludo también es el acá Solo tienen que estar suscritos a mi canal Y pues Con eso ya 20 otra vez Perdonen pero estoy comiendo un hielito de vainilla Que me compré aquí Y pues es el que me está acompañando Es el que me va a dar suerte hoy Ya saben Para ver si lo saludé Quédense hasta el final del video Pero tienen que verlo todo completo Si voy ganando Ya voy ganando algo Uy creí que iba a caer Ahí está 20 Ya le voy ganando Ahí está Miren Ah me limparon para atrás Esa yo me la gané Esa yo la puse para que Para que tú te la compres Y es Eso lo voy a jugar Voy a cobrar los que sean 20 o más de 20 Recuerda amigos Suscríbanse al canal Voy a estar subiendo muchos videos En esta cuarentena Para que se entretengan Ya tengo algunos grabados Y otros que apenas voy a grabar Bueno también los grandes los voy a cobrar Los que sean así como estrella 7 o así O los de mayor de 20 O de 20 verdad Y suscríbanse al canal Voy a subir videos Muy muy seguido Y denle like a todos los videos Por favor Apoyen al canal Ahí está 10 Pues creo que hasta ahorita no voy ganando Ni perdiendo Acá tengo un buen ponchecito de dinero acá abajo En esta máquina acá hay mucha cereza 20 Les decía en esta máquina acá hay mucha cereza No sé por qué Pero pues bueno Yo creo que sí le podemos ganar Vean Fuera cereza Comenten a quién le cae gordo Que le caiga cereza Aquí ya podemos Los 20 Muy bien Creo que ya le voy ganando Miren Ahí está Con el dinero Yo creo que son más de Más de 200 Sí son Tampoco Alguien sabe Que es tan tampoco Ay Ten cuidado con un vaquero Sí Porque te dije Pero yo maté Ketchup También se lo voy a cobrar Ya nomás nos quedan 30 amigos Vamos a ver Qué podemos ganar con esos 30 Tantas Tantas Algunos dicen que no son mis videos O sea, como no van a ser mis videos Si No hay nadie más que los grabe Uh, veint Y si dicen que no son mis videos Pues están mal de la salida Suscríbanse en el canal amigos Es que no tenía salida Por favor, ya casi llego a los mil suscriptores Si llego a los mil Bueno Voy a hacer algo especial Pero bueno, miren Esto es lo que gané Y pues les voy a contar Creo que si son más de 300 Y pues creo que Un buen video Nos vemos hasta la próxima Y chao Bueno pues Esta es la parte de los saludos, ya saben Aquí van a estar apareciendo La gente que saludé Los suscriptores Es una muy muy buena onda Y pues Suscríbanse amigos Se los recuerdo una vez más Ya casi llego a los mil Bueno no, no estoy tan cerca Pero Su suscripción me sirvió mucho Para estar más cerca Aparte de que Subo contenido muy interesante Todo sobre tragamonedas Si quieren que haga el video Si quieren que haga el video Del chisper O del dispositivo hammer O algo así Pues déjenmelo saber también En los comentarios Y yo voy a estar respondiendo Sus dudas también Así que sin nada más Apoyen amigos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!